Había un Marcas que Impactan que me faltaba de la empresaria más prestigiosa y respetada del Ecuador. Hemos llegado a Guayaquil para finalmente hacer el Marcas que Impactan, Isabel Novoa. Llegamos a Guayaquil a la oficina de la mujer empresaria más destacada, poderosa. Tantos títulos que le ha dado Isabelita, pero me gusta mucho su energía. Guayaquil, gracias por recibirnos el día de hoy. Quisiera empezar, ¿cuál es el mensaje, legado, lección más importante que le dio su papi? El respeto. ¿Y su mami? Mi madre, la comprensión. En el sistema educativo en que usted estuvo de chiquita, ¿qué tan divertido o aburrido era? Cuénteme cómo eran sus clases. Yo diría que a veces hacíamos algo de trampita, que no me la permitieron hacer finalmente cuando tuve que irme al colegio en el extranjero. Me tuve que ir a Suiza a los 12 años. En esa época, entre mis amigas y todos, me acuerdo que copiábamos. Y a Jan casi les pareció, digamos, algo terrible que yo pudiera copiar a una amiga. Eso fue algo que nos enseñaron allá, que no podía uno dejar de ser transparente. ¿Qué tal para una niña a los 12 años estar lejos del bolón, del encebollado? ¿Cómo se recuerda esa época? Yo diría que es muy difícil el primer momento, porque siendo una niña consentida por mis padres, de pronto irme a un país donde no hablaban mi idioma y donde no tenía a toda mi familia alrededor, aunque sí debo decir que me fui con una hermana. Entonces fuimos las dos. Y pues mi padre era un hombre tan, tan sabio, que inclusive en el colegio le dijeron, no, como vienen a destiempo, porque allá comienzan las clases en septiembre, y aquí nosotros fuimos en febrero. Me acuerdo que la directora le dijo, no hay puesto para las dos, sino para una. La otra puede estar cerca del colegio, en otra casa, y puede venir al colegio todos los días. Entonces mi papá fue al colegio y les dijo, a ver, díganme cuál es el espacio que tienen para mi hija. Entonces le enseñaron ahí una cama. Perfecto, fue a comprar una litera. Había habido una litera en el colegio. Y en su regreso al Ecuador, cuando recuerda lo que más extraña del país, ¿qué fueron las primeras cosas que regresaba a hacer? Bueno, primero a disfrutar con mi familia. Nos había comentado, tenemos una entrevista que se llama 33 Impactos con Isabel Novoa, vayan a verlo. O sea, usted está lista para ser una gran actriz de YouTube. Muchas gracias. Pero que usted era tenista, ¿qué tal? ¿A qué edad aprendió? ¿Qué tan lejos llegó? ¿Ganó un Roland Garros, un Wimbledon? No, bueno, fuera. Realmente me encanta. Soy una persona disciplinaria. Entonces me encantaba el deporte del tenis, por eso lo hacía todo el tiempo. Y sentía que era algo bueno para mí, por la parte física. Entonces siempre digo que en la vida no se puede hacer solamente lo que uno quiere, sino que cuando quiere alcanzar éxito, tiene que hacer también lo que no quiere. Yo comienzo mi día haciendo cosas que no me gustan. Como por ejemplo, tomarme tres vasos de agua, porque creo que es bueno para mí hidratarme. Luego muchas veces tengo pereza, pero todos los días hago ejercicio. Luego voy y desayuno, un jugo verde que no me gusta. Entonces en la vida eso, si quieres tener una buena vida, si quieres sentirte bien, muchas veces pueden no gustarte. ¡Oh, qué interesante! Ahora, usted tiene todas las facilidades para decirme, voy a vivir en Miami, ahí queda esta pendejada, me la saco, José Delgado. Pero sigue aquí, sigue haciendo negocios, sigue invirtiendo, sigue metiendo relajo. Y hay muchos jóvenes que dicen, no, pucha, hay que irse de aquí, el Ecuador está en la lona, me roban, nos secuestran. Y si no es por aquí, es el apagón de luz y el ESERA y me sube el impuesto. Hay un lío en general de la gente que habla sobre nuestro país. ¿Qué le dice usted a ese mijín que anda diciendo, vámonos a otro país? Bueno, yo le diría que no hay forma que ustedes pueden ser mejores personas que con el amor a su país. Y le doy gracias a Dios que eso lo aprendí en mi padre. Tuvo momentos en su vida cuando era niño que no tuvo ni siquiera que comer. Sin embargo, él logró producir el 5% del producto interno del país, el del país. Una barbaridad. Y tuvo alrededor de 100.000 trabajadores. Pero lo más lindo de todo es que él amó a su país profundamente. De tanto así, que le pedían que vaya a otros países y que le regalaban las tierras para que él siembre el banano. Y él nunca quiso. ¡Qué lindo! ¿Cuál fue el primer negocio que se acuerda que le dijeron, Isabelita, hazte cargo vos y vos arma esto? En realidad, yo siempre fui una empresaria social. Entonces, cuando yo me casé, yo me dedicaba a hacer empresas sociales, fundaciones. La primera para unir dos necesidades humanas. La del niño que necesita padres y la de los padres que necesitan niños. Porque había muchos niños que no tenían padres. Entonces, primero me dediqué a eso mucho tiempo. Luego también fundé una fundación contra drogas. Y luego, finalmente, la fundación Luis Novoa Naranjo. Fue a través del divorcio que finalmente me di cuenta que tenía que manejar las empresas que había heredado de mi padre. Veo que usted tiene más premios que el Carapaz ahí arriba. ¿Cuál es el que es más significativo? Que dices, te lo llevo en el corazoncito de todos los que tiene ahí. Yo diría que todo premio significativo porque lo recibo con muchísima humildad. Y sobre todo, en nombre de un equipo. ¡Qué lindo! Veo, por ejemplo, en el Ecuador una cuestión diferente en Quito y Guayaquil. Por ejemplo, en Quito hay un Wambra que estudia en un colegio público. El otro en el menor vuelo americano. Que hay una bronca a hacer entre los quiteños. ¿A cuál vas? Luego va el uno a la central. El otro a la San Francisco. El otro hace una marcha en la Simón Bolívar. Y el otro va a hacer la marcha en el exterior. Nunca se juntan. Y como que no hay donde se choclonean. Cuenca, sin embargo, si bien hay el sistema público y privado, en la universidad, la universidad pública de Cuenca es muy prestigiosa en derecho, en medicina, en ingeniería. Y muchos de los aniñados van a la universidad pública. Ahí se conocen con quienes no tuvieron tantas oportunidades. Y eso ha hecho que en Cuenca no haya tanta separación. Vean Estados Unidos que uno tiene que ir a la escuela de la esquina. O sea, no es que digan, yo quiero mandar acá. Va a la escuela de la esquina y que es pública. ¿Cómo ve el futuro de esta cuestión para que no nos vayamos separando tantos entre ecuatorianos en torno a la educación? Yo creo que hay que hacer realmente reuniones. Pero todo esto tiene que ser impulsado. No esperemos siempre que sea el Estado. Para eso estamos los empresarios. Para eso estamos las personas pensantes. Para eso estamos las universidades. Para hacer reuniones entre gente que tiene, gente que no tiene y conversar. Y poder, digamos, entendernos uno al otro mucho más. Muy agradecido de su apertura, de su buena energía. Quedamos comprometidos con Unidos en la Educación. Empecemos con una escuelita. Ahí ya salió 50. Ahora entiendo su sentido de urgencia. ¿Cómo tiene presionada? Claro que sí, pero a cada uno de ustedes recuerden que siempre, siempre pueden dar. Así sea poquito. Así sea lo que sea. Así sea a través de fundaciones que de pronto tienen. Que podemos unirnos con Unidos por la Educación para poder desarrollar todas estas comunidades. donde están hoy las 200 escuelas que ya hemos hecho alrededor de 100 empresarios con las prefecturas en 5 años. Qué lindo, qué lindo. Creo que, y esa es la parte de siempre de nuestro mensaje final que recordemos. Si nacimos en un Ecuador pobre y corrupto no es nuestra culpa. Pero si nos morimos en un Ecuador pobre y corrupto, eso sí va a ser nuestra culpa. Gracias Isabelita. Gracias, de acuerdo.